Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Pastuzos a desarmar corazones Inicia campaña simbólica en instituciones educativas de la ciudad Alcaldía iniciará controles en estaciones de gasolina Para evitar contrabando de combustible en pasto Puente del sector de las banderas comienza a ser realidad Hoy se cerró licitación Desbordamiento del río Magui Deja más de 50 familias damnificadas Secretaría de Gestión Ambiental Inicia fumigaciones en plazas de mercado de pasto Informativo Municipal Con Andrea Sarama Y Ormeto Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal La Secretaría de Gobierno hizo el lanzamiento oficial de la campaña simbólica Plan Desarme En una de las sedes del Colegio Artemio Mendoza Los primeros juguetes bélicos fueron entregados por los estudiantes A cambio recibieron juegos didácticos e implementos deportivos El Colegio Artemio Mendoza fue la institución escogida por la Alcaldía de Pasto Para oficializar la campaña simbólica Plan Desarme Entonando el himno nacional Los estudiantes acogieron esta iniciativa Que pretende desarmar los corazones Para fortalecer la convivencia Para ello entregaron los primeros juguetes bélicos Que los niños nunca toquen un arma ni de juguete ni de verdad El programa que está haciendo la Alcaldía está muy bien Para que los niños no se metan en problemas y se entretengan en el fútbol Portando camisetas blancas alusivas al Plan Desarme Todos comprometieron esfuerzos para no comprar armas Que atenten contra la integridad de otra persona Que bueno que la Secretaría de Gobierno Haya escogido a nuestra institución Para iniciar ese proceso de desarme Ese proceso que a nosotros nos debe motivar Para llegar a construir paz En la misma institución el alcalde de Pasto Hizo entrega de cuatro aulas para la primaria básica Proyecto priorizado en Cabildos El alcalde de Pasto inauguró en la sede de básica primaria Del colegio Artemio Mendoza Cuatro nuevas aulas escolares Este aporte a la infraestructura educativa Forma parte de un proyecto realizado a través de Cabildos Buenos días señor alcalde Cuatro modernas y funcionales aulas Que tuvieron un costo de 380 millones de pesos Fueron inauguradas por el alcalde de Pasto Eduardo Alvarado Santander En la institución educativa Artemio Mendoza Ubicada en el barrio Corazón de Jesús Pudimos concretar este proyecto Entregamos cuatro aulas que serán utilizadas Para la primaria de la institución educativa Artemio Mendoza Aulas en muy buenas condiciones locativas Que van a disfrutar los niños y niñas de esta institución El alcalde Alvarado Santander hizo el corte de cintas En medio de la alegría y regocijo de los estudiantes, profesores y directivos Hoy se cerró la licitación pública para la construcción del puente Del sector de la glorieta de las banderas ubicado al norte de esta capital El proyecto hace parte del plan de movilidad eje de la administración Alvarado Santander Con la presentación de dos propuestas fue cerrada la licitación pública para la construcción del puente A la altura de la glorieta de las banderas en esta capital Un proceso dentro de los conductos regulares, dentro de los términos de ley Un proceso de licitación pública abierta a todo el territorio nacional Agotadas las visitas de obra, las audiencias de aclaración de pliegos Tuvimos varias observaciones que se hicieron al proceso licitatorio Razón por la cual la gobernación tomó la decisión de realizar seis adendas al proceso licitatorio Que esperamos que en dos meses aproximadamente se puedan arrancar las obras Ya se ha iniciado el proceso de socialización con la comunidad La comunidad está enterada Y próximamente les estaremos presentando el plan de tráfico Para aminorar las dificultades que va a presentar la construcción de esta obra Dentro de dos meses se iniciarán las obras que demandan una inversión de 15 mil millones de pesos La subsecretaría de gobierno con apoyo de la Secretaría de Rentas del departamento Iniciará una serie de controles en las estaciones de combustible de la ciudad Con el propósito de evitar el contrabando de gasolina Existen rumores y tienen ya algunas pruebas de contrabando de gasolina Que está entrando al municipio de Pasto Proveniente de otros municipios del departamento Y por tanto esto afecta muchísimo los ingresos por sobretasa Por esta razón la alcaldía de Pasto iniciará desde ya los controles pertinentes Hemos logrado calibrar ya un total de dos serafines Que van a permitir un control de las estaciones de servicio En un mes se visitarían todas las estaciones Lo vamos a hacer en conjunto con la subsecretaría de rentas Quienes procederán a revisar las actas de combustibles Mirar, se van a hacer pruebas del combustible La inspección a las estaciones de gasolina de la ciudad Se realizarán con el apoyo de la Secretaría de Rentas del departamento Las estaciones de gasolina que sean sancionadas por esta causa Podrían cerrarse definitivamente El desbordamiento del río Magui Payán esta madrugada Afectó más de 500 personas Aunque la emergencia no dejó víctimas humanas Las pérdidas económicas son cuantiosas Según el personero de Magui Payán Las fuertes lluvias de las últimas horas Ocasionaron el desbordamiento del río Magui Con fuerza, asegura el funcionario Las aguas penetraron en las viviendas de la localidad costera Inundando todo En horas de la noche Se empezó a caer un fuerte aguacero El cual se vio reflejado ya en horas de la madrugada Con el desbordamiento del río Magui Inundando gran parte de la cabecera municipal Del mismo municipio de Magui Payán En términos concretos No se tiene todavía un consolidado De cuáles fueron las personas realmente afectadas Sin embargo, sobra para advertir Que la inundación se produce a lo largo de la cabecera municipal Por algo en términos generales Podríamos estar hablando de un 70% De la población que se ha visto afectada Por este fenómeno natural De acuerdo al censo elaborado por el Comité de Desastres En esta emergencia no se reportaron víctimas humanas Pero sí considerables pérdidas económicas Puedo estar hablando de unas 500 o más familias Que se han visto afectadas Con la inundación del río Magui A la cabecera municipal Afortunadamente, pues para nuestro municipio No hubo pérdidas humanas Sin embargo, sí pérdidas materiales Tales como Electrodomésticos Cochones Ropa Es decir A utensilios que son de Importante uso Para acá, para nuestra población Y que a la fecha las personas están siendo afectadas Por la inundación del río Magui Por ahora, las familias damnificadas Se refugian en casas de familiares Mientras el Comité Regional Evalúa la situación Para prestar la ayuda prioritaria necesaria La Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental Realizó tareas de fumigación En la Plaza de Mercado del Tejar Para exterminar plagas Que pongan en riesgo la salud de los usuarios Y contaminen los alimentos Las tareas de fumigación Se realizaron en cada uno de los puestos De la Central de Abastos La Dirección de Plazas de Mercado Semestralmente Programa jornadas de fumigación Y de ratización De todas las plazas de mercado Con el fin de prevenir y controlar La proliferación de plagas Y de vectores Que puedan afectar No solo la salud De los comerciantes Sino también de los usuarios De las mismas Comerciantes y usuarios Demostraron su satisfacción Y pidieron a la Secretaría de Gestión Y Saneamiento Ambiental Realizarlas periódicamente Para evitar la proliferación de plagas Que ponen en riesgo La salud de quienes los visitan Y contaminan los alimentos Esto es importante Que la administración Tenga cuidado En las plazas de mercado Porque hay mucho insecto Que está corriendo Por todos los productos Alimenticios De la gente Es importante eso Estas fumigaciones Se realizarán En las otras plazas De mercado De la ciudad Cansados de los malos tratos Seis integrantes Del ELN Que hacían parte De las tropas especiales Del Frente Comuneros Se entregaron A las autoridades Con su respectivo armamento Apoyados por su comandante Alias Monkey Los desmovilizados Entre los que figuran Tres mujeres Una de ellas menor de edad Decidieron abandonar Las tropas del grupo ilegal Para recomenzar una nueva vida Pues uno pensaba Que era una vida buena Pero pues ha sido mentira Ha sido puro engaño Lo que le dicen a uno Que le pagaban Que le hacían ver a la familia Que le hacían llamar Y es pura vaina Puro cuento Nomás como para que uno Ingrese ahí Los integrantes Del ELN Aseguraron Que los malos tratos Y el cerco De las autoridades Los llevaron A tomar esta decisión Pues yo me desmovilicé Porque ya no quería Estar más allá Me hacía mucha falta A mi familia Pues nosotros De mujeres Primero Los demás muchachos Nos humillaban Así Nos echaban sátira Todo eso Según el comandante De la Brigada 23 Del Ejército Esta decisión Debilita aún más La estructura militar Del grupo insurgente Encargado de cometer Secuestros Y extorsiones Entre el sector De Balalaica Y Samaniego En el occidente De Nariño Esta compañía Era muy importante Porque era la parte militar Era la parte militar Del ELN La que se encargaba De adelantar Los secuestros La que se encargaba De atacar A las tropas La que se encargaba De adelantar Los actos terroristas Sobre las vías De tal manera Que la parte militar Del ELN En este momento Quedó neutralizada Los desmovilizados Se entregaron Con armamento Y munición De tal manera